Estimados colegas y amigos, mi propósito es presentar a ustedes un seminario dentro de la serie que está desarrollando CLACSO sobre reestructuración de los sistemas de innovación. Este seminario es impartido por el Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que es un programa que se caracteriza por cultivar precisamente el pensamiento crítico en la perspectiva de comprender desde sus entrañas al capitalismo contemporáneo y proponer alternativas de desarrollo o alternativas al desarrollo. En una palabra, se trata de un programa de estudios críticos del desarrollo que busca fortalecer a la universidad pública latinoamericana bajo una óptica de profundo compromiso social, comprensión crítica y multidisciplinaria de la realidad, búsqueda de alternativas emancipadoras tan importantes hoy en día y internacionalización solidaria. Una línea de investigación de nuestro programa de doctorado es precisamente ciencia, tecnología e innovación. El propósito de este seminario es ofrecer una visión desmitificadora de la innovación, penetrar en la noción de sistema nacional de innovación y ofrecer una perspectiva crítica acerca de la manera como operan los sistemas de innovación y cómo se han venido reestructurando bajo la ejida neoliberal, que de alguna manera, y creo que esto es muy importante subrayarlo, dejan atrás la vieja noción de sistema nacional de innovación y por lo menos de una manera provocadora vamos a plantear como hipótesis la creación de un sistema y operación de un sistema imperial de innovación. Nos interesa abordar cinco dimensiones estratégicas o clave de esta reestructuración. La primera es la internacionalización y fragmentación de las actividades de investigación y desarrollo bajo lo que se concibe como innovación abierta. La conformación de un ecosistema complejo de ciudades científicas que tienen su epicentro en Silicon Valley. El desarrollo de nuevas modalidades de apropiación de los productos de trabajo científico a través de las patentes. En lo que se conoce como strategic investment o investigación, inversión estratégica. La mayor participación de científicos y tecnólogos del sur o de la periferia en estas actividades. Y la apropiación y concentración de las patentes por las grandes corporaciones a través de un marco institucional ad hoc. Desde este prisma analítico también vamos a analizar la migración altamente calificada, abordar experiencias alternativas de otras latitudes, principalmente latinoamericanas, casos paradigmáticos y miradores críticos como el de los bienes comunes. Participan en esta iniciativa también profesores del programa Edgar Sállago, Mónica Chávez y Yolanda Alfaro. Gracias. Gracias.